Hola amigos, soy Alisa. Y yo soy Harry, y esta es nuestra camioneta Ford E350 Icon Online de 1990 que convertimos en una pequeña casa sobre ruedas. Vengan a conocerla. Esta es nuestra zona de cocina. Tenemos una encimera de madera. También tenemos un lavabo de cobre de Zing Ecology que nos encanta. Este es nuestro grifo y se puede bajar así para que sea más fácil lavar los platos. Tenemos nuestra pequeña y práctica bomba de agua, así que la encendemos cuando estamos listos para lavar. Y la planta falsa de aquí, porque todos sabemos que es muy difícil mantener plantas vivas en una camioneta. Este es nuestro protector contra salpicaduras. Dato curioso, soy apicultora, me gusta mucho la forma del panal, y ese era el estilo que buscábamos para el protector contra salpicaduras. Tenemos una luz que se puede atenuar, justo debajo del gabinete, podemos hacer esto y, luego, también un interruptor para encenderla y apagarla cuando lo necesitamos. También tenemos un tomacorrientes para usar la batidora, el procesador de alimentos, etc. Aquí está nuestra estufa de inducción eléctrica que realmente amamos porque no queremos llenar el tanque de propano todo el tiempo y, simplemente, la usamos con nuestro sistema eléctrico. Esta es nuestra despensa donde guardamos todos nuestros productos secos. Aquí tengo todas las vitaminas, los bocadillos de chocolate, y estas cerraduras para que los gabinetes se mantengan en su lugar cuando conducimos. Todos nuestros gabinetes son de Ikea. Simplemente, hicieron que la construcción fuera mucho más fácil. Juntamos todas las piezas, en lugar de construir todo nosotros, y realmente nos gusta el color verde salvia. Aquí están todos nuestros cajones de cocina. En el primero tenemos las espátulas y los utensilios de cocina. Compramos muchas cosas de almacenamiento en la tienda de contenedores, y hacen que sea realmente fácil organizar todo el espacio de la cocina. En el segundo cajón tenemos todos los recipientes para llevar, tazas de acero inoxidable, tablas para cortar y más cubiertos, y té. Este también tiene trabas de gabinete. Bueno. Para asegurarlo. En el cajón interior tenemos todos nuestros platos, tazones de coco que son increíbles porque son indestructibles. También tenemos una olla y una sartén, porque eso es todo lo que necesitas cuando vives en una camioneta. También tenemos termos de agua para ir de aventuras, y eso es todo en este cajón inferior. Debajo del fregadero, tenemos un tanque calentador de agua de 4 galones que nos permite tomar duchas calientes y usar agua caliente en el fregadero cuando queramos. Tenemos un pequeño bote de basura y también un filtro de agua de acuasana que, esencialmente, filtra todos los químicos del agua. Tenemos una mini nevera aquí. De hecho, quisimos encontrar un refrigerador que funcionara con 12 voltios y no pudimos, así que terminamos usando este refrigerador que teníamos en nuestro garaje. Este funciona con 120 voltios y está conectado al inversor. Tenemos una sección de congelador bastante buena y también tiene un tamaño bastante bueno para mantener todas nuestras cosas frescas. Y tenemos nuestra canasta de frutas, que se supone que debe colgar, pero no lo hace porque no hay suficiente espacio. Así que la fruta se queda allí apoyada, funciona bastante bien. Este es mi espacio de la furgoneta, mi armario, y tengo toda mi ropa colgada aquí. Y aquí abajo, tenemos algunos libros extra, joyas. Tengo una pequeña caja de cuidado personal con maquillajes y esas cosas y calcetines y trajes de baño. Así que me encanta esta parte de la camioneta porque tengo todas mis cosas en un solo lugar. Para los pisos, decidimos usar una opción ecológica llamada, marmoleón. Esencialmente, es un tipo de vinilo. Elegimos el color, Shiitake, que es un teñido anudado natural, por lo que oculta muy bien la suciedad y también es muy duradero. El marmoleón es realmente muy difícil de instalar, así que contratamos a alguien para que nos ayudara a cortarlo y, luego, compramos molduras para pegarlo. A nosotros nos resulta ser muy duradero y nos encanta la textura y el tacto que tiene. También es muy fácil de limpiar. Entonces, si estás buscando una opción ecológica, te recomiendo que busques marmoleón. Muy bien, aquí atrás, tenemos uno de nuestros lugares favoritos de la camioneta. Es el área del comedor. Tenemos estos dos bancos grandes y una mesa circular grande sobre un soporte giratorio tipo laguna. Nos gusta mucho el espacio porque podemos albergar hasta ocho personas aquí para comer y jugar. Así que sí, realmente amamos este espacio. Muy bien, aquí atrás también tenemos esta pizarra blanca, donde escribimos nuestra lista de tareas y cosas como nuestros horarios semanales y afirmaciones y demás. Por otro lado, tenemos nuestro mapa de pines de parques nacionales. Clavamos los pines en él, en todos los parques nacionales a los que nos hemos ido. Nuestro objetivo es tratar de llegar a tantos parques nacionales como podamos en nuestro viaje por carretera y... Sí, eso es básicamente todo. Bien, decidimos comenzar a vivir en una camioneta porque nos, simplemente, nos dimos cuenta, ya sabes, de toda la incertidumbre que hay en el mundo y que hay que pagar un alquiler todos los meses. Honestamente, pensamos que podíamos construir nuestra propia casa y no tener que alquilar y viajar a cualquier lado que quisiéramos. De todos modos, en estos momentos, todos trabajan de forma remota. Nosotros mismos trabajamos de forma remota y pensamos que no hay motivos para quedarse en un solo lugar y pagar un alquiler. Así que comenzamos a construir nuestra propia casa pequeña. También tenemos un objetivo final, que es encontrar un terreno algún día para construir una granja fuera de la red, por lo que pensamos por qué no ir y ver la tierra nosotros mismos, en lugar de sentarnos en casa y buscar en Silo. Así que pensamos por qué no. Y sí, salimos en la camioneta y buscamos el terreno nosotros mismos. Bueno, esta es la primera casa pequeña que hemos construido nosotros mismos. Pero no es nuestro primer rodeo. De hecho, vivimos en una camioneta, en Nueva Zelanda hace unos dos años. Allí pasamos nuestro tiempo trabajando en granjas de permacultura y en un lugar de paracaidismo como videógrafos, mientras vivíamos en una camioneta. Así que estamos muy emocionados de volver a vivir en un hogar pequeño y de que sea algo que construimos nosotros mismos. Absolutamente. Entonces, como ya sabes, hicimos todo nosotros mismos. En realidad, este es un camión de caja vacío. Cuando empezamos, realmente no teníamos experiencia en la construcción. Ni en la prevención de incendios, electricidad, carpintería, plomería, ni nada por el estilo. Aprendimos sobre la marcha de algunos amigos que habían construido sus propias camionetas y, simplemente, improvisamos, para ser sinceros. Creamos un boceto de un diseño con el que nuestro amigo JP realmente nos ayudó. Cambiamos el diseño algunas veces antes de comprometernos con uno. Pero sí, primero lo dibujamos en papel y luego fuimos paso a paso y, mágicamente, todo se unió. Así que aquí tenemos nuestra área de escritorio con el almacenamiento del gabinete en la parte superior. En este gabinete tenemos, ya sabes, todas nuestras cosas pequeñas, como herramientas y rompecabezas y como una especie de archivo. Me refiero a que es solo un montón de cosas al azar que usamos en nuestra vida diaria. En este otro gabinete tenemos casi todo nuestro equipo de cámara y drones, y partes de drones, y todo nuestro material técnico, ya sabes, para videografía y fotografía. También tenemos algunos libros aquí, sí, solo un par de otras cosas al azar. Ahora, aquí abajo, esta es nuestra área de escritorio. Esta fue una de nuestras mayores prioridades a la hora de diseñar la distribución de nuestra camioneta. Realmente nos gusta tener espacio para, ya sabes, trabajar en nuestras computadoras y editar videos y fotos, y, simplemente, poder trabajar en drones y cosas así. También tenemos un regulador de intensidad aquí. Y estos enchufes. Tenemos enchufes de 120 voltios y dos enchufes USB de 12 voltios. También tenemos esta ventana de aquí, que se abre bien y nos da una brisa agradable. Es nuestra única ventana a los lados de la camioneta, en realidad. Bien, aquí abajo tenemos ocho cajones, lo cual es realmente increíble. Tenemos todo nuestro equipo de cámaras y, ya sabes, los cargadores y cosas así, y todos estos cajones. Este cajón superior de aquí es como nuestro cajón de trastos. Toda casa necesita un buen cajón de trastos viejos con todos los bolígrafos, las llaves, los auriculares y cosas por el estilo. Aquí tenemos nuestro asiento de escritorio. De hecho, tenemos esta caja aquí que se desliza hacia afuera y funciona como nuestro almacenamiento de zapatos. Así que, en realidad, lo abrimos de esta manera y tenemos todos nuestros zapatos allí. El almacenamiento de zapatos siempre es un problema cuando vives en una camioneta. Así que este cubo, simplemente, se desliza de regreso allí y aprovecha muy bien este espacio vacío que nos preocupaba cuando diseñamos el escritorio, pero llena el espacio a la perfección. Bien, aquí arriba tenemos una cabina superior, porque es un camión de caja, así que hay unos dos pies y medio de espacio de almacenamiento encima de la cabina. Aquí tenemos, digamos, nuestro gabinete de aventuras. Aquí guardamos la carpa y los sacos de dormir, ya sabes, una pelota de fútbol, un slackline, el traje de apicultura de Alisa, todo ese tipo de cosas, de campamento de aventura para mochileros. Y en este gabinete tenemos todo, desde nuestras toallas, los calcetines y los gorros, algunas almohadas y mantas adicionales, para cuando tenemos invitados durante la noche. Aquí tenemos nuestra linda puertita con un hermoso vitral que hizo una amiga mía. Su compañía se llama 462 Glassworks y le dije lo que nos gustaba y ella diseñó esta hermosa pieza que representa la naturaleza con el sol y las cuatro estaciones. Y aquí tenemos un pestillo de puerta, que simplemente cerramos desde el costado para que nadie pueda entrar. Y si queremos pasar, simplemente, se abre así. Muy bien, aquí tenemos nuestra ducha. Construimos la ducha con estos azulejos de ducha con apariencia de mármol. Son realmente asombrosos, simplemente, hacen clic en su lugar y, luego, pusimos un poco de lechada entre ellos. Nuestro cabezal de ducha coincide con el grifo del fregadero y este es un filtro de agua de ducha que nos gustó mucho porque filtra todos los contaminantes del agua con la que nos duchamos. También construimos este pequeño cubículo aquí, para poner el jabón y el champú. La ducha también funciona como una especie de armario de almacenamiento, no voy a mentir. Y aquí guardo mis palos de golf. Aquí es donde viven la mayor parte del tiempo. Soy un gran golfista, he jugado la mayor parte de mi vida. Entonces, los palos de golf en la camioneta no eran negociables. Aquí tenemos el mango de la ducha que hace juego con el grifo. Y luego, justo debajo, tenemos el contenedor de rollo de papel higiénico a prueba de agua. Es realmente genial porque, simplemente, se abre así y el papel higiénico baja y, luego, lo cerramos y se retrae allí y es resistente al agua. Así que podemos ducharnos aquí y el papel higiénico no se moja. Muy bien, aquí abajo, en el piso de la ducha, tenemos un fondo de piedra, que simplemente lo metimos en el espacio de la ducha. Y tenemos nuestro inodoro de casete Dometic. Es realmente bueno porque, en realidad, podemos sacarlo si es necesario y volver a colocarlo. Y lo que hacemos es que lo forramos con una bolsa de basura compostable, lo amarramos y lo tiramos para no tener que limpiar esto, lo cual es, lo sé, una gran preocupación para las personas con inodoros en casas pequeñas. Aquí está el interruptor de la luz de la ducha, justo al lado de mi armario. El armario tiene un espacio superior aquí arriba donde guardamos todos nuestros artículos de tocador, también algunos sombreros y cosas así. Y en el gabinete inferior, tenemos toda mi ropa. En esta área superior guardo todas mis sudaderas y artículos más grandes, sudaderas con capucha, cosas así. Tengo mis camisetas, ya sabes, pantalones y ya sabes, franelas y toda mi ropa. Y en este cajón de abajo, también guardo algo de equipo de la cámara, como un cardán, para asegurarme de que hay cosas ahí abajo. Para el techo y para todas las paredes, usamos este traslape machiembrado de pino, que teñimos un poco de blanco y luego sellamos. Cubrimos toda la parte interior de la camioneta con esa madera, para generar una buena estructura sobre la cual atornillar todo. Luego, aquí arriba en el techo, tenemos nuestro ventilador. Y, para la iluminación, tenemos ocho luces de disco en el techo, que se pueden atenuar. Y también tenemos toda la iluminación indirecta sobre todos los gabinetes y debajo de todos los rodapiés. Aquí atrás está una de nuestras características favoritas de la camioneta. Tenemos nuestro elevador de cama, nuestra cama se guarda pegada al techo la mayor parte del tiempo. Cuando lo usamos, todo lo que hacemos es presionar este botón aquí, en el panel de control, y la cama llega hasta abajo de todo. La mayoría de las noches, solo la bajamos hasta aquí, y de esa manera no tenemos que bajar la mesa ni nada por el estilo. Esto nos da espacio suficiente para sentarnos en la cama si queremos sentarnos, leer o a trabajar en nuestras computadoras portátiles. Y también tenemos una claraboya encima de la cama que se abre. En realidad, es una escotilla para botes, realmente la disfrutamos. Podemos mirar las estrellas cuando estamos acostados, sabes, o despertamos en un bosque y ver los árboles. Es muy agradable tener una claraboya encima de la cama. También deja entrar mucha luz natural. En realidad, nos conocimos hace más de 10 años en la escuela secundaria en Dallas, Texas. En una escuela secundaria llamada Wakeland High School. Nos gustábamos en ese entonces, pero nunca salimos realmente. Y luego nos mudamos. Yo regresé a California y ella a Florida. Luego pasaron 5 años. Realmente no hablamos. Y luego, un día nos volvimos a conectar en las redes sociales y comenzamos a hablar por FaceTime casi todos los días durante unos 6 meses. Luego, vino a visitarme a California y decidió que quería mudarse allí. Y eso fue hace unos 5 años y hemos estado juntos desde entonces. Y nos va muy bien. Los dos hacemos fotografía y videografía. Hacemos mucho trabajo independiente. Trabajamos con varias marcas, tomamos fotos y creamos videos a lo largo de nuestros viajes. Así que hacemos lo que amamos y, realmente, lo disfrutamos. Entonces, antes de vivir en la camioneta, trabajaba para una compañía de software. No obstante, estaba haciendo el viejo horario de 9 a 5. Trabajando de forma remota, pero aún así, 40 horas a la semana de 9 a 5. Y, de hecho, construimos esta camioneta mientras yo estaba haciendo ese trabajo. Sentía que tenía dos trabajos de tiempo completo, pero sí. Estuve trabajando en eso durante aproximadamente dos años y luego, cuando terminamos la construcción, decidí dar el salto y renunciar a ese trabajo por completo para ser un trabajador independiente. He estado trabajando en mi propia empresa que se llama Selfless. Es una compañía de bienestar ayurvédico que se enfoca en el cuidado bucal y sí, he estado trabajando en eso durante algunos años y decidí dedicarme también a la fotografía y a la videografía independientes mientras trabajaba en mi negocio en la carretera. Aquí atrás, tenemos nuestro panel de control principal. Aquí es donde monitoreamos todos nuestros sistemas. En la parte superior, tenemos un respiradero de aire acondicionado que se canaliza hasta este pilar desde nuestro acondicionador de aire de 12 voltios que está dentro del banco. El conducto sube y sale por la parte superior. Debajo de eso, tenemos nuestro monitor controlador de carga solar. Nos dice cuánta carga estamos recibiendo de nuestros paneles solares que están en el techo. A continuación, se encuentra nuestro elevador de cama y justo aquí tenemos nuestro monitor de batería Renault G. Simplemente, nos dice el porcentaje de nuestras baterías y cosas así. Aquí tenemos el monitor del calefactor. Así es como lo encendemos. De hecho, tenemos un calefactor que sopla aire caliente desde abajo, debajo de los gabinetes al lado del refrigerador, allí. Así que podemos encender el calefactor desde aquí. Y luego tenemos que encender interruptores. Esto es para nuestras luces de disco del techo y para toda la iluminación indirecta. Entonces, toda la iluminación indirecta está en un circuito y todas las luces del techo también están en un circuito. Aquí en la parte inferior tenemos el interruptor inversor Renault G. Así es como encendemos y apagamos el inversor cuando necesitamos usar la energía doméstica para cualquier cosa de 120 voltios. Pero lo encendemos y lo mantenemos encendido la mayor parte del tiempo porque nuestro refrigerador funciona con 120 voltios. Ahora hemos quitado la mesa y los cojines del banco y levantamos estas puertas. Este banco es, esencialmente, nuestro armario eléctrico. Aquí, al otro lado, tenemos el controlador de carga solar. Esto convierte los rayos del sol que llegan a nuestros paneles solares para cargar nuestras baterías. También contamos con un aire acondicionado de 24 voltios de Zero Breeze. Realmente, nos encanta tener esto porque, ya sabes, el aire acondicionado de 12 o 24 voltios para una camioneta es bastante difícil de conseguir. Y esto mantiene la camioneta realmente agradable y fresca, sobre todo en las noches calurosas. Sigamos, tenemos 600 amperios por hora de baterías de fosfato de hierro y litio. Básicamente, son 6 baterías conectadas en paralelo y son más que suficientes para mantenernos fuera de la red durante, aproximadamente, una semana, con solo un poco de carga solar. Tenemos suficiente energía para hacer funcionar nuestra estufa, nuestra nevera y cualquier electrodoméstico. También tenemos un cargador de baterías de 60 amperios de CCACC que carga nuestras baterías. Mientras conducimos, a través del alternador. Un poco más allá, tenemos un cargador inversor Renault G de 3000 vatios, que actúa como un cargador a través de la toma de tierra. Si queremos conectarnos a un tomacorriente doméstico, podemos cargar nuestras baterías a través de él. Y eso también convierte nuestros 12 voltios a 120 voltios para usar el refrigerador, la estufa y los electrodomésticos. En la parte de atrás, aquí, tenemos nuestra distribución K y CC. Tenemos todos los fusibles de CC y todos nuestros disyuntores de K. Todo está conectado por aquí. También tenemos un ventilador en la parte de atrás, que está conectado con un interruptor de temperatura. Si el gabinete eléctrico supera los 90 grados, este ventilador se enciende y lo ventila. Tenemos todo eso por aquí. Y aquí tenemos un puerto para encendedor de cigarrillos de 12 voltios, que usamos para inflar nuestras tablas de remo con un inflador eléctrica. Así que es realmente útil tenerlo en la parte de atrás. También tenemos nuestra estación de carga de nuestras tablas de una rueda. Aquí es donde guardamos las guardamos. Si nos conoces, somos ávidos de los monociclos. Estos son realmente asombrosos porque, digamos que estamos estacionados en algún lugar y queremos ir a conocer un sitio que sea, ya sabes, local. Y tal vez está solo a una milla o dos de distancia. O, simplemente, queremos deambular por la ciudad. En realidad, no tenemos que mover la camioneta porque a veces, ya sabes, los espacios para acampar valen oro y no quieres tener que mover la camioneta o, a veces, como es bastante grande y no hay lugares de estacionamiento en donde quepa. Así que, realmente, nos gusta tener estas tablas de una rueda para la vida de la camioneta solo porque nos permite movernos rápidamente y se recargan con nuestras baterías. Así que aquí es donde los guardamos. En el otro banco trasero, aquí atrás, tenemos una cabina de ducha externa que es realmente útil para lavarnos los pies después de la playa o, ya sabes, tomar una ducha al aire libre. También se conecta con el calentador de agua de nuestra casa para que podamos sacar agua caliente de la parte trasera de la camioneta. Es realmente útil después de nadar en el mar y cosas así. Debajo de este banco está todo nuestro sistema de agua y nuestro tanque de agua. Tenemos un tanque de 40 galones, nos dura más de una semana. Es mucha agua. Aquí tenemos una manguera para rellenar el depósito de agua. Así que todo lo que tenemos que hacer es conectarla a un grifo y ponerla en el costado de la camioneta. Tenemos una pequeña puerta en el exterior. El agua baja por esa manguera azul de aquí y llena el tanque. Aquí tenemos una bomba de agua. Así que siempre que el interruptor de la bomba de agua esté encendido y detecte que hay una liberación de presión, digamos que abrimos un grifo, la bomba de agua se encenderá automáticamente y continuará bombeando agua hacia la ducha, el lavabo o la ducha de la trasera. Nos duchamos y tenemos una muy buena presión de agua, así que es muy bueno tener esta bomba. También tenemos algunas otras herramientas aquí. Tenemos una pala de campamento y un extintor. También tenemos nuestros cables de puente aquí atrás. Lo bueno de tener un sistema de baterías completo en la parte trasera de la camioneta es que si tus baterías se agotan, como la batería del automóvil, en realidad, puedes usar los cables de puente desde las baterías traseras hasta el frente y arrancar tu propia camioneta, cosa que hemos tenido que hacer. Así que los cables de puente son una necesidad. Absoluta. Si tienes alguna pregunta sobre la construcción, soy un libro abierto, no dudes en comunicarte conmigo en Instagram. Estaré más que feliz de responder cualquier pregunta que tengas sobre la construcción. Lo hicimos juntos, así que está todo muy fresco en nuestras mentes. De hecho, estamos pensando en construir más camioneta en el futuro. Esto es algo que nos encanta y que nos apasiona, así que no dudes en comunicarte si tienes alguna pregunta. Gracias por ver un recorrido de Basil de Vox Truck. Siéntete libre de seguir nuestras aventuras en YouTube Harry y Liz. Mi Instagram es Lizanicole, L-I-S-S-A-N-I-C-O-L-E y el mío es HarryHotts, H-A-R-R-I-H-O-D-S. Gracias de nuevo por ver este video. Nos vemos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!